Esta programación de hoy, aquí en el Ministerio de Cristo Vía, en el Salón de Cultos, con los hermanos del Escuadrón y hermanos, amados hermanitos que nos visitan en esta mañana. Vamos a traer estudio sobre uno de los temas que yo creo que es más importante, quizás el de más importancia que se puede hablar en la Biblia, que es el tema de el amor. Bueno, tan importante es eso que la Biblia dice en un versículo maravilloso de la Escritura que Dios es amor. Es decir, que si Dios es amor, pues imagínense lo importante que será ese tema, si ha glorificado el nombre de Jesucristo. Y hoy en día, pues no se aborda con la frecuencia y la importancia que se debe abordar para que entendamos el pueblo de Dios, que eso es lo más importante de todo. Y lo único que va a permanecer, gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, para entender eso en detalle, vamos a abrir la Biblia, primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Ahí nos habla en detalle sobre lo que el amor es y lo que implica para la iglesia del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Y el apóstol Pablo comienza hablando estas palabras. Dice, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiña. Que sí, que si uno habla en lengua, oiga, eso de las lenguas es tan importante, aunque alguna teología moderna no lo quiera reconocer, pero Pablo dice que él hablaba más lengua que todos los corintios. Y dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Y dice que el que habla en lengua habla en el Espíritu, ora en el Espíritu, hablando misterios con Dios. Quiere decir que eso de las lenguas es algo serio. Pablo decía, deseo que todos hablen en lengua. Es un instrumento poderoso de batalla para que se enriquezca nuestra oración. Esa es oración en el Espíritu. Sin embargo, Pablo dice que si hablamos en lengua, aún en lenguas angelicales, dice, si no tenemos amor, vamos a ser como metal que resuena. Imagínense que agarra un pedazo de metal y lo golpea para que suene, y en qué beneficia eso a nadie. Quiere decir que así es el creyente que no tiene amor aunque hable en lengua. Y hoy en día vemos eso en las iglesias. Gente que habla en lengua, pero de amor no tiene ni un reflejo. Mi alma te alaba, Jesús. Y si para algo deben hablar en lengua, es para edificarse ellos mismos, para que el amor de Dios invada sus corazones. Pablo dice más. Y si tuviese profecía, y la profecía se supone que es más grande que la lengua, porque edifica a la iglesia. Si tuviese profecía y no tengo amor, nada soy. Dice que Pablo en eso no juega. Es que nada soy, nada es un cero a la izquierda. Entonces ríase que el Señor le ama. Quiere decir que si usted tiene el don de profecía y no tiene amor, están las mismas. Delante de Dios no es nadie. Y la profecía es importante. Ahí le dice que la profecía es para edificar la iglesia. Para exhortar la iglesia. Y para consolar la iglesia. Mire que tres puntos tan importantes. No para mí, para la iglesia. El cuerpo de Cristo. El grupo de creyentes que se congrega. Le levanta alguien profecía. Lo que traiga va a edificar ese pueblo. Lo va a exhortar a buscar más de Dios. A consagrarse más. Lo va a consolar en sus pruebas, en sus tribulaciones. Ahora, la profecía no es para dividir la iglesia. Alávelo, ¿qué le ama? No es para meterle un mensaje que juzgue y atribule del mal. La profecía no es para decirle a usted con quién se va a casar. Ni para decirle que se cambie de iglesia. Esa no es la profecía. La profecía tiene tres propósitos. Edificar, consolar y exhortar la iglesia. Y los que tengan don de profecía, manténganse esos tres propósitos para que no se salgan de la órbita celestial. Mi alma te alaba, Jesús. Sin embargo, algo tan grande como eso, si no tiene amor, Pablo dice, nada soy. Añade. Y si tuviese ciencia hasta el punto de entender todos los misterios, oiga, qué tremendo. Y la ciencia es conocimiento. Conocimiento que viene de arriba. No estamos hablando de la ciencia del mundo. Estamos hablando de la de Dios. Ciencia que viene por el Espíritu. Conocimiento que viene por el Espíritu que Dios le revela a usted. Conocimiento profundo de cuántas cosas, de cuántos misterios. Si tiene eso a la profundidad más grande que se pueda mencionar y no tiene amor, Pablo dice, nada soy. Alabe lo que él vive. Gloria a Dios. Aleluya. Y añade Pablo, y si tuviese la fe de tal manera que moviese las montañas y no tengo amor, nada soy. Y eso sí es tremendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tiene fe y no tiene amor, nada es. Un escombro más en la iglesia. Sonríase que yo le amo. Y dice que la fe es importante. Por fe somos salvos, por fe somos sanados, por fe recibimos el bautismo del Espíritu Santo, por fe retenemos todo lo que Dios nos da. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, si no tiene amor, nada significa, para nada le vale tampoco. Por eso es que la Biblia dice que todas vuestras cosas se hagan en amor. Usted tiene fe, tiene que manifestarla en amor. Tiene ciencia, tiene que manifestarla en amor. Tiene lengua, para edificarse usted para hacerle más bendición a otro. Tiene profecía, cuando se pare a hablar en profecía, háblelo en amor. Antes de tirar para afuera lo que está sintiendo hablar, Señor, que salga con amor. Que salga, que ellos sepan que es porque tú quieres bendecirlo. Y yo anhelo eso. Sí, porque a veces que ahí viene profecía que viene hasta con ira. Profecía. Combinar con satanismo al mismo tiempo. Alábe lo que él le ama. Es un espíritu de juicio, es un espíritu de injuria. No. Todas vuestras cosas se hagan en amor, dice la Biblia. Si usted no se mantiene en ese plano, está fuera la palabra. Está fuera la voluntad de Dios. Está fuera. Quiere decir que hay que meternos dentro. Afuera no es. Es dentro del cuerpo que hay que estar. Dentro del cuerpo, el amor es la fuerza más poderosa que existe. Y si nos tenemos que preocupar por algo, es por eso, Señor. Arranca todo espíritu de juicio de mí. Arranca todo espíritu de contienda. Arranca todo espíritu de ira. Todo espíritu de enojo. Todo espíritu de guerra. Y ponme tu amor, la plenitud de tu amor, que yo pueda amar y que yo pueda tener misericordia, compasión. Eso es lo grande, hermano. Hasta aquí, Malaya. Eso es lo grande. Si usted tiene fe que opere los milagros más grandes y el cáncer se desaparezca y los paralíticos se levanten y no tiene amor, nada es. Por eso, que en aquel día el Señor a muchos le dirá y le dirán, Señor, pero hicimos un milagro en tu nombre y profetizamos en tu nombre y cuántas cosas y le dirá, apartados de mí, obradores de maldad, jamás los conocí. ¿Y por qué nunca los conoció? Porque no andaban en el amor de Dios. Y el amor de Dios es la naturaleza de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Quiere decir que aunque haya tantos prodijos y milagros y maravillas, si no hay amor, algo está mal. ¡Se ha glorificado! ¡Ay, soy, asoma! ¡Algo está mal! ¡Algo está podrido! Algo está oliendo mal. Quiere decir que tenemos que concentrar primero en el amor y después en todos los dones del Espíritu Santo. Primero en el amor y después en todas las maravillas que queremos ver de parte del Señor. ¡Gloria a Dios por todos los demás que están buenos! Y la fe, maravillosa, que hay que predicar fe y enseñar fe. Sin fe estamos fracasados, pero más que la fe, el amor. ¡Se ha glorificado el nombre de Dios! Hay que moverse en ese plano, que cuando quiera que me mueva y actúe y obre y hable y haga, vaya en amor de Dios. Si no, perdimos los esfuerzos que hacemos. Nada somos sin amor, dice el apóstol. Y Pablo está enseñando de parte de Dios, está hablando en el Espíritu. Él dice que todo lo recibió del Señor, directamente de Dios. Está hablando por el Espíritu, dando una enseñanza decisiva a la iglesia. Gloria al nombre de Jesucristo. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, mirá que cosa grande esa, dar limosna. Es una cosa que Dios le elogia. Dios elogió a Cornelio porque daba limosna continuamente. Dice, aún si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y sí que fíjense que dar limosna, eso no es el amor de que habla la Biblia. Es una cualidad muy buena en el creyente. Es una, es un, diríamos un atributo de bondad en el creyente, misericordia en el creyente, pero no es amor. Y entonces, ¿qué es el amor? Ese es el punto importante que tenemos que ver ahora en detalle. ¿Qué entonces es el amor si no es ni siquiera dar limosna? Es más profundo que dar limosna, se ha glorificado el nombre de Jesucristo. ¿Qué es entonces el amor? Bueno, cuando habla de amor está hablando del amor de Dios, no del cariño de papá para los nenes, o el cariño de mamá para papá, o el cariño humano de unos seres para los otros. No, está hablando del amor de Dios. El amor de Dios. Y en pocos pasajes en la Biblia nos habla tan claro del amor de Dios como en Juan capítulo 3 verso 16. Pasaje que le hemos predicado cientos de veces y cada vez que lo hablamos lo hace más lindo. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo. ¿Y qué mundo está amando? Un mundo impío que le ha dado la espalda a él, que lo ha afemado, que lo ha traicionado, que lo ha injuriado. Y sin embargo, tanto amó Dios a ese mundo perdido, impío, enemigo de él. que nos ha dado su hijo unigénito. Mire qué regalo le dio. Le regaló a un enemigo para ir aprendiendo lo que es el amor de Dios. Alerta, pueblo, que al fin se acerca. Y sin amor de Dios no vamos en el rato ni en el sueño, ni en el sueño, aunque hablemos más lengua que Pablo. Al amado sea Dios. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga la vida eterna. Dios dio a su propio hijo en sacrificio para que todo el que creyera en ese Cristo tuviera el agarre para ser salvo, para no perderse. Todo el que creyera en ese Cristo, en el sacrificio que hizo en la cruz, en la sangre que vertió en el Calvario, no se perdería, tendría vida eterna. Que sí, que Dios le dio vida a través de su hijo a sus enemigos y a los impíos más grandes y a los blasfemos más grandes y a los idólatras y a los hechiceros y a las pitonisas que claman por los muertos. Alabe lo que él vive. Y los dio vida sacrificando su propio hijo. Eso es amor, hermano. Ahí vamos entrando ahora en lo que es amor. Fíjense que es más grande que dar limosna. Cualquier rico da limosna de lo que le sobra. Eso no es amor de Dios. Dios dio lo que más amaba. Lo más grande en el cielo al lado suyo, su hijo. Eso es amor de Dios. La naturaleza de Dios es su amor. Lo que Dios realmente es, respira y habla y piensa y ejecuta, ese es el amor. Todas sus ejecutorias nos dan un ejemplo de lo que es su amor. Bendito el nombre de Jesucristo. Sí, sí, que el amor de Dios es la disposición de perder lo que usted más ame con tal de salvar a alguien que está perdido. Se ha glorificado el nombre de Dios. Eso lo hizo Dios. Moisés estuvo dispuesto a hacerlo. Tenía amor de Dios. Le dijo el Señor, bórrame de tu libro. Otras palabras, manda mal infierno. Si destruyes ese pueblo. Dios, por ese amor de Moisés, dijo, por tus palabras los perdono. Cuando el amor de Dios se manifiesta en nosotros, Dios se mueve a toda plenitud a salvar, a sanar, a hacer obras increíbles. Cuando ese amor de Dios se manifiesta en nosotros, mueve a Dios. porque su propia naturaleza en nosotros actuando. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Dios. Quiere decir que el amor de Dios es un anhelo sobrenatural que se manifiesta a través de nosotros que viene directo del cielo para salvar los perdidos, los hundidos, los que van rumbo a la condenación. Quiere decir que usted puede tener todos los atributos buenos que pueda mencionarme y hay gente que dice ay, ¿para qué yo me voy a convertir si yo nunca he hecho mal a nadie? Pero eso no es amor de Dios. Son buenas cualidades que tienen. Gloria a Dios por eso. Pero el amor de Dios es un anhelo sobrenatural de que se salve la humanidad. Que los perdidos escapen del infierno. Un anhelo de que se manifieste lo eterno. Porque la limosna es algo precioso pero eso no es eterno. Sobre unos días alivia algo y después se hagan las mismas. Pero el amor de Dios satisface lo eterno. Trae a manifestación lo que va a permanecer para siempre. Se ha glorificado el nombre de Dios porque los milagros no son eternos. La profecía no va a ser eterna eso va a pasar pronto. La lengua no va a ser eterna. Llega un día que va a hablar todos los lenguajes. No hay necesidad de hablar lengua ya. Pero el amor permanecerá para siempre. Se ha glorificado el nombre de Dios. Por eso mi hermano aunque querramos que se manifiesten todos los dones en nosotros quiera eso. Anhele eso. Pero más que eso anhele que la plenitud y el amor de Dios se manifiesten en usted. Porque sin eso lo demás todo es vano. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y hoy en día eso no es de mucha preocupación en la iglesia de Jesucristo aquí abajo. Eso no es de mucha preocupación es de más preocupación los milagros y los prodigios y la finanza que es importante también y cuantas otras cosas pero esto está postergado casi ya ni se habla de ese asunto y cuando se habla de amor no se explica lo que es. Se ha glorificado el nombre de Dios. Hay que entender lo que implica y envuelve el amor para moverse en ese plano y lo que vemos ahí todo Dios está en nosotros. Y si todo Dios está en nosotros se van a manifestar los milagros y se va a manifestar la fe y se va a manifestar las lenguas y se va a manifestar la profecía porque cuando todo Dios se mete en nosotros todo está manifiesto. Todo está disponible. ¡Ay, Samaya! Todo está disponible. Pero lo más grande es el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Que sí que el amor de Dios es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es el sentir de Dios lo que Dios realmente es manifestado en nosotros por el Espíritu que Dios dentro de nosotros. Por lo tanto no esconda eso no aplaste eso no lo impida no impidáis si dice no impidáis hablar en lengua menos impida que se manifieste el amor de Dios a través de ustedes. Gloria al nombre de Jesucristo. Entrando ahora en detalle sobre todo lo que incluye el amor de Dios aquí Pablo lo detalla en forma clara es la naturaleza de Dios en nosotros y que incluye eso miren lo que dice lo primero que dice es el amor es sufrido hay gente que tiene temor a sufrir pero quien sufrió más que Jesús que dice que Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores porque sufrir por sus propias maldades eso no es amor es una consecuencia de su poca vergüenza sonríese que el Señor le ama alabe lo que Él vive sufrir por las cosas malas que hizo y tener que ir a la cárcel eso es consecuencia de su pecado pero sufrir por las necesidades de otro por el pecado de otro ahí está el amor de Dios ya envuelto Jesús ciertamente sufrió nuestros dolores y por qué tenía que sufrir Él no pecó nunca nuestros sufrimientos y nuestras enfermedades han venido todos por el causa del pecado sin embargo Él que no tenía que ver con eso ni que había hecho mal nunca sufrió por nuestras maldades por nuestros pecados por nuestros dolores por cuanto pecado terrible se puede mencionar Cristo sufrió en la cruz hasta el punto de ser hecho partícipe de ese pecado fue hecho pecado por causa nuestra fue hecho maldición gustó del pecado de la maldición por culpa nuestra y murió por causa de de nuestras maldades para poder salvarnos a nosotros eso es amor eso no es una limonita cualquiera ese es el regalo más grande que jamás nadie ha dado su propio hijo a sacrificarse a sufrir y a morir para que otros puedan ser salvos que sí que entonces usted no se ponga triste cuando Dios le reclama de vez en cuando que ayuno dos o tres días para que se rompa las tablas el diablo se salve a la humanidad es un pequeño sufrimiento comparado con el que tuvo que hacer Jesús que tuvo que ayunar también se metió 40 días de ayuno alábe lo que él vive pero cuando hay amor de Dios estamos dispuestos a sufrir lo que sea con tal de que la pobre humanidad se levante vamos a ver a los países a predicar y estamos ahí con nuestro corazón desesperado porque se salven las almas y desesperado porque se salen los enfermos y porque Dios bendiga al pueblo y de pronto salen los periódicos con titulares así de grandes ese es un ladrón ese es un buscón ese es un un farsante ese es un engañador y uno tiene que quedarse callado y tragarse todo eso y su señor perdón a usted misericordia de ellos porque si uno se les opone y se va a contender con ellos daña a todos y pueden votar hasta el país aún pero cuando hay amor eres hermano despreocúpese uno está dispuesto a sufrir lo que sea insultos de todo tipo injusticias de todo tipo difamaciones porque es más importante las almas perdidas que el sufrimiento que yo pase cuando veo eso en los periódicos uno sufre uno sufre no se siente uno bien eso es natural pero no tiene que soportarlo sea bendito a nombre de Jesucristo el señor dijo el amor es benigno bueno y que es eso vamos a ver de forma clara precisa lo que esa palabra implica benigno implica alguien que es benévolo alguien que es piadoso de Cornelio dice la Biblia que era piadoso es decir que esa cualidad estaba en él era benigno alguien que es indulgente que soporta cualquier cosa deja pasar cuantas cosas con tal de de no ofender de no lastimar de que la otra persona pueda ser bendecida sea bendito el señor alguien que es suave en sus reacciones ni áspero ni violento ni es benigno todo lo contrario se ha glorificado el nombre de Dios ahora imagínense cuan benigno es Dios que aquí abajo yo en el mundo en ocasiones de ira en juegos de béisbol mire para Jibbi y ve la feme y mire la benevolencia de Dios que en ese momento no levantó la mano hacia para abajo y me enterró vivo ni me mató nada me miró con misericordia con indulgencia dice que no hay nadie tan bueno como Dios gente que lo niega no creo mentira es que existe Dios ah esa es ridícula y Dios mirándole y buscando a alguien que le hable a ver si se arrepiente y buscando hacer milagros para que vean milagros que Dios ha hecho y se arrepiente por eso es tan importante los milagros porque hay gente que si no es viendo milagros no creen Jesús lo dijo que si no creen por la palabra crean por los milagros imagínense el poder que hay en un milagro cuando no creen por la palabra y creen por un milagro cuando la palabra es tan poderosa que es potencia de Dios para salvación pero cuanta gente se ha salvado por el milagro yo me salvé por un milagro Dios me sanó de artritis reumática crónica y yo dije aquí me quedo esto es más grande que el beibol y más grande que el levantamiento de pesas y más grande que todas las basuras que yo tenía antes aquí me quedo pero el milagro yo puedo entender que Dios era más grande que lo del mundo la ciencia médica no pudo la cortisona no pudo los masajes de ultrasonido pudieron pero Dios pudo y con un milagro me mostró su poder sobrenatural y su amor que aunque yo no lo merecía Él me lo dio para que creyera en Él ese es el amor de Dios sea bendito el nombre de Jesús que no es por no es por méritos de aquel no es porque aquel se sonría contigo no es porque aquel te da ofrenda no es porque aquel te ama tanto es porque tú amas tanto con que te aborrezca lo ama ese es el amor de Dios que amarás a tus enemigos amarás a los que te aborrecen y los amarás tanto que desea que se salven y está dispuesto a sufrir por ellos y está dispuesto a soportar que aquí cruza por ellos ese es el amor de Dios Dios tuvo que hacerlo el de ustedes que sea más grande y que Dios no lo haga que se podrá justificar en aquel día que viene pero quien se podrá justificar delante de Dios si cuando nosotros fuimos ya Él fue y vino hace rato se ha glorificado el Señor Jesucristo quiere decir que el amor es benigno dice el apóstol el amor no envidia estamos en 1 Corintios 13 versículo 4 el amor no envidia mire hermanos hay más envidiosos hoy en día en el pueblo de Dios que pelo tenemos a la cabeza llenos de celo que levanta Dios un ministerio y están ellos ahí locos porque se hunda y tramando y murmurando y criticando y juzgando y por detrás diciendo cuantas cosas pero eso no quiere decir que eso no tienen amor de Dios y el que no tiene amor de Dios no lo ha visto y no lo ha conocido porque el amor de Dios es la naturaleza de Dios dentro de nosotros derramado por el Espíritu Santo en nuestro corazón y usted lo ve que habla en lengua y usted lo ve que salta y usted lo ve que yo si soy yo y yo y no y está envidiando lleno de envidia eso no es genuino sonríase que el Señor le ama eso no es genuino ahí hay algo 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 raro escondido sea bendito el nombre de Dios hay un diablito que se coló alávelo que él le ama bendito el nombre de Jesucristo quiere decir que el amor no envidia el amor se goza en las victorias suyas el amor se goza cuando Dios lo usa a usted más que a él porque eso es gloria para Dios y usted no se mueve aquí por la gran gloria propia ni por el yo ni porque digan que yo soy esto usted se mueve aquí porque Dios se glorifique y la gente se salve eso es lo único que nos tiene que mover quiere decir que si Dios levanta a uno y lo usa más que a mí yo tengo que gozarme Señor gracias gracias ayúdalo ministerio tan grande como el de Jimmy Swag el morir cedulo y otro que hay en Estados Unidos tremendo hoy en día yo oro continuamente y dale más y dale más y dale más y dale más no voy a decir no, no le den más nada mira que yo estoy acá no, no, no si papá tiene para todo el papá es rico papá no es un pelado como dice los íboles en Puerto Rico papá le da y le sobra para darle a todos en sobreabundancia gócese que Dios use a esos hombres en esa forma cuando yo tengo el testimonio que son sinceros con Dios y usan el dinero en la obra de Dios ahora yo pido para mí también porque tengo el mismo propósito de alcanzar millones de almas pero pido para ellos con todo mi corazón porque sé cómo es que Dios los usa y cómo es que han llevado bendición y salvación a millones de perdidos se ha glorificado el nombre de Dios hay pobre en Jesucristo el amor no es injusto fíjense que la justicia de Dios es su palabra y ahí no hay injusticia en ninguna clase quiere decir que si en la palabra de Dios no hay injusticia el amor de Dios no puede haber injusticia en ninguna clase tiene que ser justo el amor de Dios es justo obra conforme a la palabra se mueve conforme a la justicia divina es decir cuando usted ve esas injusticias y yo he visto cosas terribles aquí abajo hermano pero cosas terribles en hombres de Dios con ministerio yo he visto hombres de Dios pararse y recoger una ofrenda para el evangelista y hablar largo y después que han pasado cientos y cientos y cientos de dólares darle un cheque por 25 dólares al evangelista y despacharlo que amor hay ¿de dónde está ese amor? se muere y se va al infierno siendo pastor o siendo evangelista o siendo ministro los ladrones no entran en los cielos el amor no está en los ladrones los ladrones se están robando al prójimo el ladrón es al revés del amor lo que quiere es dar y que el otro prospere no el ladrón se le roba al prójimo quiere decir que eso no es amor tenemos que movernos en justicia y cuando hay amor nos movemos en justicia cuando no nos movemos en justicia es porque no hay amor de Dios en el corazón hay otro espíritu raro que se coló al ábrelo que el Señor le ama se metió un diablito pillo y hay que cuidarse hermano pero cuando hablamos en esa forma estamos con un pie en el infierno Dios es un Dios justo Dios no es ciego ni miope tampoco Dios lo ve todo lo capta todo y está apuntado en las computadoras del cielo y esas no se dañan pronto vamos a estar en las computadoras del cielo ahí no hay que llamar a nadie que las arregle aquí todo falla aquí abajo pero lo de Dios no falla ni fallará nunca hay que moverse mire con temor y temblor en las cosas de Dios con cuidado Dios todo todo lo tiene ahí arriba anotado cuando venga el día del juicio abrirán los libros y le van a leer todos los detalles a todo el mundo se quedarán así ¿y cuándo? si nadie sabía eso nadie sabía eso sí nadie aquí abajo pero el de arriba lo sabía y lo apuntó lo apuntó no se le olvida es el problema de nosotros que a veces fallamos tanto que no apuntamos las cosas hacemos las cosas por la mente no hermano no ordenese ordenese que si Dios tiene todo apuntado y va a abrir el libro y va a leer todo cuánto más debemos apuntar todo para ver las cosas y ver cuándo la hicimos y si no la hicimos y si estamos atrasados en esto todo apuntado todo ordenado Dios es un Dios de orden si somos sus hijos tenemos que ser también movernos en un orden como Él para que las cosas no salgan bien bendito sea el Señor Jesucristo dice el apóstol algo aquí que voy a ver las traducciones de ustedes de lo que dicen dice no se ensancha mi alma te alaba Jesús el amor no se ensancha alguien que me lea una traducción que tenga usted que diga distinto fíjense que estamos en primera de Corintios capítulo 13 verso 4 ya en la última oración no se envanece dice el que se envanece se va llenando de un espíritu de vanagloria por eso dice que se ensancha porque se va enfunchando como el sapo concho alávelo que él vive el sapo ustedes ven que se enfuncha así para meterle miedo al enemigo pero es bucha y pluma en eso no hay fuerza ninguna es solamente una mentira un fingimiento y el que se ensancha es eso mismo eso es lo que hace sencillamente lleno de soberbia engreído está jactándose ostentando esto ostentando lo otro y tiene un demonio de yo-yo y yo y yo y yo no es no es yo es tú y tú y tú usted papá usted alamado sea Dios rompa el yo-yo ese y echa el zafacón alávelo que él vive los que viven con el yo-yo ese se le va a jopé el cordoncito al yo-yo muy pronto mi alma te alaba Jesús aquí no es yo aquí es tú usted papá es el que lo hizo alávelo que él vive que sí que el que está lleno del amor de Dios entiende hermano que somos siervos inútiles y que no hemos hecho nada que es él y lo alabamos y lo glorificamos porque hizo algo a través de nosotros sea bendito en nombre de Jesús por misericordia porque para qué tenía que usarlo a mí si tiene al arcángel Miguel alávelo que él le ama para qué tenía que usarlo a usted si tiene al arcángel al ángel Gabriel y tiene miríadas y millares de ángeles quiere decir ¿para qué? por su amor ese es el amor que algo como nosotros no servimos para nada algo como nosotros que somos inútiles si él lo dijo son siervos inútiles pero los voy a usar voy a hacer algo con ustedes para poderlos premiar para poderle dar recompensa para poderlo ser partícipes de mi reino ese es el amor ese es el amor de Dios ¿cuántos tenemos amor de Dios todavía? alávelo que él vive según vamos adentrando estamos empezando estamos empezando de paso para que viene según vamos adentrando en esto usted va viendo lo decisivo que es diariamente cuando venimos aquí a las 4 de la mañana hoy habíamos 15 a las 4 gloria a Dios y 33 o 34 a las 5 tenemos que sacar el rato para aclamar por eso arranca de mí toda vanidad arranca de mí toda carnalidad todo lo que no sea agradable a ti pon tu amor pon tu amor séñame a amar séñame a amar pon tu misericordia tu compasión en mí eso eso es lo que necesitamos no es espíritu de juicio no es espíritu de contienda no es espíritu de guerra es espíritu de amor 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 si nos movemos en amor Dios se mueve con nosotros cuando Dios se mueve con nosotros el diablo se hunde alabamos a Dios bendito sea Dios hay poder en Jesucristo el verso 5 dice no es injurioso que si cuando se injuria es cuando se ofende se maltrata con palabras y a veces las palabras no son de frente tampoco es por detrás mi alma te alaba Jesús no se insulta al hermano para tribularlo y hacerlo sentir tan y tan deprimido se ha glorificado el nombre de Dios que si que lo que se piensa no es en insultar no es en injuriar no es en atacar lo que se piensa es en llevar bendición al hermano llevar bendición al hermano ayudar al hermano levantar al hermano que creemos que está caído ayudar al hermano que creemos que está mal pero es el hermano que está sirviendo al mismo Dios que le sirvo yo y que está peleando por la salvación de las almas como estoy peleando yo yo tengo que tener un desespero para ayudarlo por ayudarlo a levantarse para que realmente sea una bendición en la obra de Dios sea glorificado el nombre de Dios que si que el amor no injuria no lastima al hermano no lo insulta no lo deprime lo que busca siempre traer gozo al hermano algo que que levante al hermano en la fe algo que levante al hermano en un deseo mayor de servirle a Dios algo que estimule al hermano que lo llene de una nueva convicción sea bendito Señor Jesucristo el amor no busca lo suyo donde está eso hoy en la iglesia del señor hermano el amor no busca lo suyo donde está eso hoy en las denominaciones evangélicas hay denominaciones que no jalan nada que paella no le importa un pito la otra denominación eso no es amor de Dios eso es contrario a la naturaleza de Dios contrario a la naturaleza de Dios la naturaleza de Dios es lo contrario no busca lo suyo y por qué no busca lo suyo porque lo mío yo sé que lo tengo si tengo fe y tengo a Dios en mi corazón lo mío está asegurado estoy buscándolo de aquel estoy tratando de ayudar a aquel estoy tratando de pararme en la brecha por aquel estoy tratando de pararme en el lugar de aquel y ver que sus debilidades yo también las tenía por lo mejor las tengo todavía y estoy tratando de ayudarlo no es como Caín que pensó solamente en sí mismo ay a mí este Dios no me halagó como a ese y no me premió como a ese y no me recibió con tanto cariño como a ese y mató a Caín porque no pensaban a quien yo así hay montones evangélicos hoy en día que no pensaban a quien yo y aún denominaciones que están matando a los demás porque es yo y yo y yo y para adentro y para adentro y sucede en el pueblo de Dios hoy en día que hay veces que puede tener usted diez mil miembros de la congregación y aquella iglesita que tiene cincuenta si le puede traer una familia para acá se la trae después no tiene ni la dignidad de llamar al pastor para decirle que ellos se vinieron o pasó cualquier cosa no hermano no hay que pensar en los demás hay que pensar en los demás Dios no pensó en sí mismo si Dios piensa en sí mismo no envía Jesucristo morir por nosotros Dios pensó en nosotros que estábamos perdidos pensó en nosotros que éramos sus enemigos pensó en nosotros que éramos malos pecadores y nos envió lo más grande que tenía dio lo más grande que tenía el regalo más grande que jamás se ha hecho lo hizo Dios su hijo y la vida de su hijo y la sangre de su hijo y la honra de su hijo que permitió que fuera deshonrado ante la movilidad con una muerte de cruz tenemos que movernos en el plano de Dios por eso que leemos la vida para ver como Dios es y tratar de ser como Él Jesús lo dijo los discípulos serán semejantes a mí dijo como era Él tenemos que ser nosotros Él no pensó en sí mismo pensó en los demás eso solo tuvo que corregir a los apóstoles una ocasión que dos de los apóstoles dijeron Señor que cuando tú vengas a tu reino yo me sienta a tu derecha y esta a tu izquierda y los demás que se sientan allá en el piso ahora lo que Él vive el Señor lo tuvo que corregir agriamente que sí que ese demonio que ha metido todavía en la iglesia del Señor estaban los discípulos en esos días en esos días ya ellos fueron adquiriendo más madurez y cuando se llenaron del espíritu el asunto en ellos cambió pero en esos días estaban llenos de ese mismo espíritu del que están llenos muchos evangélicos hoy en día que no piensan nada más que en sí mismos y el evangélico que tiene en su negocio y está ahí en el negocio y está vendiendo tanto que se le olvidó hasta el culto esa noche sonríe ese que el Señor le ama está pensando en que en sí mismo no está pensando en la necesidad de ir a la iglesia para interceder y orar y gemir por tanto perdido y llenarse del Espíritu Santo para poder ser un vaso del Señor que rescate a algunos que están a punto de irse a la condenación mi alma te alaba Jesús el amor no se irrita ¿cuántos tienen amor de Dios todavía? alabelo que Él le ama usted puede tener amor de Dios y de pronto algo lo impresionó tan negativamente que usted se siente molesto pero apenas razonó tires al piso reprindo a este demonio molesta de molestia lo rechazo porque eso no es de Dios el amor no se irrita el amor tiene un dominio tan tremendo porque es la naturaleza de Dios en nosotros que ve esto ve aquello ve aquello y soporta tiene esa paciencia es paciente puede soportar cualquier tipo de castigo que mueve a cualquiera a matar a alguien se ha glorificado en nombre de Dios por eso que vamos a los países nos insultan y nosotros los amamos Jesús gracias los amamos y viene ay que cree usted de este que es mío dijo esto que los amamos se puede equivocar como yo me he equivocado ese es el amor de Dios ese es el amor de Dios que el Señor que tenía más derecho que nadie de enojarse con cuantas maldades que hemos hecho aquí abajo lo que hizo fue que nos salvó envió a su Hijo a salvarnos que sí que montones de creyentes evangélicos que reconocen por su boca es que yo me enojo fácilmente pues ponga esa hora y ayunar y buscar a Dios y arrependerse de demonios tome dominio de eso dice la Biblia que fuimos coronados de gloria y de honra para tomar dominio y poner todas las cosas bajo nuestros pies pues tome dominio y dígale diablito diablito enojón tomo dominio de ti te ato te echo fuera y llevarse los tres hermanos de esos que él conoce que son de amor y de fe y decirle esto me oprime vamos a orar conmigo el que confiesa sus fallas y sus cosas Dios lo levanta al que esconde su pecado porque que van a decir que digan lo que le dé la gana usted eche para arriba el que esconde su pecado no prospera nadie se la vive y si usted se enojó con el hermano se irritó porque el hermano hizo alguna injusticia una vez usted se enojó y dijo cuatro cosas que no estaban bien vaya donde el hermano y pídale perdón y el hermano me molesté me enojé estuvo mal perdóneme yo me arrepiento ahora es por mí automáticamente usted queda perdonado la sangre de Cristo limpió y usted sigue adelante con el Señor adelante con el Señor y clamando entonces en todas sus oraciones no permita que me moleste ato a esos demonios y me moleste renuncio a ello la Biblia dice que renunciemos a todas las obras infructuosas de las tinieblas renunciemos si usted no renuncia ese diablo sigue ahí como usted no renuncia usted lo está apoyando pero sigue ahí y si usted tiene que renunciar y confesar eso y orar con hermanos para que eso sea reprendido pero si estamos llenos del amor de Dios eso se acabó eso se enterró mi alma te alaba el amor no piensa el mal piensa en eso no piensa el mal no piensa hacer lo malo no piensa dañar al prójimo no piensa ofender al hermano no medita en lo que es malo y cuando viene un pensamiento de esos sucios que vienen no me digan ah no mi mente está limpia la mía está limpia también y vienen pensamientos sucios pero no son míos son del diablo yo los reprendo y los hecho fuera en el nombre de Jesucristo digo no tienes cabida aquí mi hijo vete a otro lado tú tienes allá gente tuya que te van a aceptar eso te reprende y te hecho fuera en el nombre de Jesús pero si medita en eso se va a meter en un lío serio porque lo que uno medita se le mete en el espíritu por eso que es tan bueno meditar en la palabra porque se le mete en el espíritu y uno se pone más fuerte espiritualmente más lleno de fe por la palabra pero si medita uno en pensamientos malos pensamientos sucios hay hermanos que me han dicho cara a cara hermano es que me vienen tantos pensamientos malos yo digo a mí también pero yo los echo fuera en el nombre de Jesucristo y los pongo bajo mis pies se ha glorificado el nombre de Dios cuando ellos tienen ese temor es porque están meditando en eso están dándole capacidad cabida al asunto y dejándolo ahí hasta que lo va a derribar pero el que está lleno del amor de Dios no medita en lo malo no piensa en lo mal no se goza de la injusticia versículo 6 no se goza de la injusticia sino de la verdad ¿y cuál es la verdad? la verdad dijo Cristo es mi palabra él mismo él es el verbo que sí que el que tiene amor de Dios se goza en la palabra se goza en las cosas de Dios se goza en lo puro se goza en lo limpio en lo santo no se goza en injusticia injusticia es todo lo que sale de la palabra porque la justicia de Dios es su palabra es decir que no se goza en la injusticia nada que da fuera de la palabra le puede traer gozo a usted ningún chiste mundano sucio asqueroso le puede traer a usted risa reprenda al diablo que no ve Jesucristo que no hay nadie que tenga mejor sentido de humor que el Señor mire yo hay veces que estoy orando pero con toda seriedad y viene el Espíritu y me pone cosas en la misma oración que yo me tengo que reír a carcajada digo verdad tú sí tienes un sentido de humor papá y me río con el Señor pero son cosas limpias y puras para hacerme sentir más gozo y más alegría y saber que él está conmigo y que es mi amigo que es mi compañero que somos uno ¿cuántos somos uno con el Señor? ¿cuántos están levantando la mano y decir tú y yo somos uno? tú y yo somos uno 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 no somos dos no somos uno gloria a Dios fíjese bien lo que eso significa lo que eso significa que si usted y usted son uno con Dios usted y usted son una las dos también son una ahora ve lo que él vive ay qué lindo Dios lo bendiga así es somos uno ¿por qué? porque somos ligados a Dios al ser uno en el amor de Dios todos somos un solo cuerpo un solo cuerpo esa es la iglesia mira hay montones de creyentes que no tienen ni una idea de lo que es la iglesia ellos lo único que ven por la iglesia es su congregación una casa y ellos dentro eso no es la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y el que pierda la visión del cuerpo de Jesucristo está fracasado aquí abajo por eso que hay tanta desunión porque han perdido la visión del cuerpo de Cristo la iglesia apostólica tenía una visión del cuerpo de Cristo tan profunda que hicieron una comunidad aparte ahí estaban todos todos viviendo los cristianos y lo tenían todo en común y de ahí salían ahí va este por ahí va Pedro por allá va Esteban por allá va Felipe por ahí va Juan a pescar para afuera y cuando pescaban para adentro para la comunidad cristiana pero mientras estuvieran en pecado ahí no tenía parte ni suerte nadie ellos sabían lo que implicaba la unidad pero estaban llenos del amor de Dios lo tenían todo en común lo mío es tuyo hermano eso no implica libertinaje que el hermano va a venir y va a arrasar y se va a llevar todo lo de la casa del otro hermano y a eso no es amor y a eso es un libertinaje eso es un abuso abusador sonríase que Dios le ama lo tenemos todo en común es que estoy dispuesto a hacerte partícipe de mis bendiciones a ser partícipe de mi comida de mis propiedades pero eso Dios es un Dios de orden todo lo de Dios es ordenado ordenado o sea usted sabe que su hermano le va a ser partícipe pero usted va con orden y con el amor de Dios que si Dios es un Dios de orden pues el amor de Dios es ordenado también sea glorificado en nombre de Dios dice la Biblia añade el amor de Dios todo lo sufre fíjense que eso es parte de la naturaleza divina que Dios imagínese el sufrimiento de Dios por la humanidad perdida cuando le envía a su propio hijo sabiendo que tenía que derramar la sangre porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado sabiendo que tenía que morir porque la paga del pecado es muerte y esa gente perdida que estaba abajo alguien tenía que morir por ello y alguien tenía que limpiar con sangre su pecado y envía a su propio hijo un sufrimiento como ese quiere decir que el amor todo está dispuesto a sufrirlo pero no es el sufrimiento porque se perdió el programa de televisión tal eso no es es un sentir de la carne alabe lo que le ama no es el sufrimiento porque no se sacó el premio gol de la lotería no eso es codicia y carnalidad y usted está agajando el dinero de otro que lo jugó dinero ajeno hay gente que no ve a veces la profundidad de lo que es el vicio y lo que son esos egoísmos satánicos y hoy en día hay que cuidarse porque todas esas cosas están legalizadas y ahora quieren legalizar también la droga y si logran legalizar la droga que no lo van a lograr en el nombre de Jesucristo porque estamos orando y clamando por eso de madrugada y rompiéndose hasta abajo del diablo pero si lograran eso al poco día van a legalizar el crimen en España está legalizada la prostitución y las prostitutas aparecen en los periódicos como doña señora y le dice que las rameras no entran en el cielo sea bendita el nombre de Jesucristo que si que el mundo está hundido el mundo está depravado corrompido por eso tenemos que clamar a Dios cada día más más amor y da más amor y enséñame a amar y enséñame a tener compasión y sácame todo juicio de esta lengua larga que tengo y sácame todo espíritu de crítica de la lengua mía y toda cuestión que vaya a lastimar a mi hermano y vaya a deprimir a mi hermano y vaya a hacer sentir mal a mi hermano hay que orar eso hermano porque estamos carentes de eso sonríe así que yo le amo pero tenemos que hablar de estas cosas y hablarla en amor para que usted crezca y yo crezca porque yo hablando esto estoy creciendo porque esto yo estoy hablando se me está metiendo a mí y mi espíritu porque yo lo anhelo a el que no lo anhela le va a chocar como con el que tiene una bolita contra la pared que tiró para allá y rebotó para acá pues si rebota para acá yo agajo el rebote me lo echa el bolsillo alabro que él le ama hay que anhelar las cosas hay que negar estar dispuesto a negar lo que no sirve rechazar lo que no sirve se ha glorificado el nombre de Dios pero el amor todo lo sufre siente dolor del más mínimo mal que esté oprimiendo a mi hermano y a un limpio más grande a mi prójimo poniéndolo en forma más precisa siente dolor sufre continuamente por las tragedias por las tragedias de los demás sea bendito el nombre de Jesucristo por eso que la Biblia dice llora con los que lloran están llorando porque se murió tal familiar o por cuantas cosas y usted va al lado y sus lágrimas fortalecen al otro que está en sufrimiento bendito el nombre de Jesucristo cuando Marta y María lloraron porque su hermano estaba muerto y estaba podrido hace cuatro días que lo había enterrado Jesús lloró al lado de ella también y lo resucitó mi alma te alaba Jesús bendito sea el nombre de Jesucristo sea bendito el Señor Jesucristo dice que el amor todo lo cree no vaya a entender eso mal que es lo que todo lo cree porque esa palabra todo parecería abarcar cuantas cosas puede suceder no, no, no el amor estamos hablando del amor de Dios el amor todo lo cree cree todo lo de Dios cree todo lo que está en la Biblia cree todo lo que está en la palabra cree todo lo que Cristo dijo e hizo todo lo de Dios lo cree con todo el evangelio que están llenos de dudas dudas llenos de dudas de incredulidad de temores que Dios han creído si el amor echa afuera el temor y porque el amor echa afuera el temor si tú estás lleno del amor de Dios sabes que ese es el amor de aquel de arriba que te ama a ti tanto y tanto que cómo te puedes que te suceda algo trágico pues tú no tienes temor de nada Dios conmigo quien contra mí camina tranquilo cuando la gente no tiene el amor de Dios ellos no pueden captar lo grande que es la protección de Dios por nosotros que somos sus hijos están llenos de temores y de dudas de sospechas hasta de Dios sospechan alabra lo que le hago sea bendito el nombre de Jesucristo hasta de Dios sospechan porque a veces que leen la palabra un texto de sanidad divina y están temerosos y será verdad o no será verdad como si yo fuera un mentiroso y hay bien montones evangélicos hoy en día quiere decir que no hay fe si no hay fe es porque no hay amor mi alma te alaba Jesús vamos a ver eso más detallado ya mismo alabe lo que él le ama dice el amor todo lo espera todo lo espera que es lo que espera que el diablo lo mate no eso no es todo lo espera espera todo lo que Dios ha prometido espera todo lo que Dios dijo que ocurriría a favor nuestro no espera todo eso espera en Dios y él hará lo que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza remontarán alas como las águilas correrán y no se cansarán nosotros caminamos y corremos por toda Sudamérica Centroamérica y España y venimos frescos porque correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán porque tenemos la fuerza de Dios porque el que sabe que el amor de Dios está ahí tiene la fuerza de Dios también alabamos a Jesús hay poder en Jesucristo dice que el que tiene el amor de Dios hermano todas las victorias de Dios son suyas usted sabe que Dios no puede fallar tiene una seguridad absoluta en Dios pero cuando no tenemos el amor de Dios estamos siempre llenos de dudas y de temores y de sospechas y de cuanta cuestión gloria al nombre de Jesucristo todo lo espera sea bendito nombre de Jesucristo todo lo soporta estamos en el versículo 7 todo lo soporta oiga eso sí que no es fácil Jesús dijo si te quieren forzar una milla ve con él dos si te piden y te quieren quitar el manto sédele también la capa si te meten una galleta y no es esporzora en este lado dije ponle el otro porque cuando hay esa profundidad de amor cuando pongas el otro va a caer de rodillas al lado tuyo gritando no te crees que te va a dar la otra gasnata el amor es la fuerza más poderosa que hay acá abajo en la tierra por eso que el que tiene amor tiene fe es la fuerza más poderosa que hay y cuando la persona se mueve en amor mire hermano todo todo es posible todas las trabas del diablo se rompen porque la plenitud de Dios es su amor y ahí se manifiesta todo Dios pero cuando uno se mueve en esa soberbia no, si me da aquí le meto con el pie y oí los cristianos decirlo a sí mismo y ministro también ay, que me dan la cara que voy a poner el otro lado eso fue lo que dijo Cristo que hiciera yo estoy dispuesto a hacer lo que Cristo hizo estoy dispuesto y si fallara porque la carne en ese momento parpadió y salí corriendo cualquier cosa me tiró a gritar Señor mira fue mi carne que yo se movió antes que yo yo estoy dispuesto y vuelvo para atrás de nuevo mi alma te alaba Jesús déjese de maní la carne de Jesús dijo Padre aparta de mí esta copa seguido el hombre espiritual dijo no como yo quiera sino como tú quieras estoy dispuesto a morir estoy dispuesto a armar la sangre y anuló un sentir de la carne que no hubiéramos un diuto nosotros todo lo soporta se ha glorificado el nombre de Jesús mi alma te alaba Jesús quien sigue con tal de ser de bendición para otro el que está lleno del amor de Dios es capaz de soportar cualquier cosa injuria insultos cuanta cosa hay eso es lo que tenemos que soportar nosotros en cuanto a campaña vamos especialmente fuera de Puerto Rico aún en Puerto Rico a veces también pero fuera especialmente cuánto insulto hay cuánta difamación hay tenemos que estar dispuestos a soportar pero ¿por qué lo soportamos? por amor a otros se ha glorificado el nombre de Dios quiere decir que el que soporta a todo es el que no es soberbio por eso dice la Biblia que a los humildes el que soporta es el humilde Dios lo levanta a los soberbios le da la espalda tenemos que cuidarnos la soberbia que hay gente aquí abajo que son evangélicos que se le dicen así ellos dicen una yarda más larga y le dicen y le dicen y le dicen y le dicen a la gente y le contesta con aspereza ese no es el amor de Dios esos no son humildes son gente soberbia hay que enterrar eso hermano y hay que cuando yo puedo caer en esa falla pero me tiro al piso Señor renuncia a ceremonia soberbia perdóname ten misericordia de mí y voy a la persona y le pido disculpas para moverme hacia adelante yo tengo que moverme hacia adelante porque la carne de nosotros es soberbia pero si estamos llenos del amor de Dios tenemos dominio sobre la carne el amor de Dios es la fuerza más grande que existe cuando estamos llenos del amor de Dios tenemos fuerza tenemos fe voluntad poderosa para dominar todo se ha glorificado el nombre de Dios hay poder en Jesucristo mire cuando más le duele a uno es cuando Dios quiere con su abajema cuando a mí vino un siervo de Dios en cierta ciudad en Puerto Rico y me insultó en una reunión con todo el pastor de aquella región y le dijo a la gente que yo era Jesús solo que me había dicho bautizar de nuevo en esa doctrina y cuantas cosas y yo iba para allá a decirle cuatro cosas el señor me paró a mí en seco cuando iba corriendo para allá y pocas veces me he hablado tan claro como en aquella ocasión me dijo tú nunca te has equivocado sí me he equivocado pues él también se equivoca es mi siervo ámalo y ahora por él yo me tiré al piso y gritan y fui fui siempre fui allá pero fui y lo abracé ni le pregunté por qué me había insultado y me había difamado y cuando lo abracé se desarmó el amor lo desarma a todo y no contaba ni que hablar y me sacó fuera de donde estaba el grupo de hermanos iba a hablar con aquel cariño y esta semana yo quiero que veas allá a mi iglesia y me prediques amén ahí estaba yo predicando en la iglesia en un fin de semana ese es el amor de Dios hermano ahí que se conquista la victoria bendito sea el señor Jesucristo y lo grande de esto es que fíjense lo que dice la Biblia mi alma te alaba Jesús dice que las lenguas pasarán la ciencia pasará la profecía pasará pero el amor de Dios nunca pasará que sí que los que permanecerán para siempre son los que están llenos del amor de Dios para estar llenos del amor de Dios hay que estar llenos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros y el amor de Dios es derramado derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado por eso que cristianos sin espíritu que amor pueden tener la carne los mueve